Música Ay mamá por dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo No me dicen en el negro El negro me loco a suerte Porque si me salta un gallo No me le ronco el amor Ay mamá por dios Por dios mi borracho el cojo Me dicen enamorado Me dicen en el peinero Me dicen en el peinero Y por último el torito Pa que vean mal el ritmo Ay 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 mamá por dios Soy un peinero cien No les derrompen las olas Me gustan ustedes dos olas Mi piel no tenga marido Vamos a estar comprometidos Cuando regreso el pedagola Ay 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 El dueño y propietario De Rancho Jodeagua Una ganadería también Con una trayectoria enorme Ya grande en este ámbito De toros de reparo Vénganse para allá Alguien de los hermanos Sánchez Espinosa Si son tan amables de pasar Quien viene a representar A Rancho Jodeagua Si señor Viene la nueva generación Aquí están estos chiquitines Regálenle un aplauso Agarrando vuelo Como avión en picada Y las patas temblando Como Guajolote muriendo Quieren más Échenle viejo y alo Que si lo traen los muchachos Ya están desesperados Vámonos mi junior Puesto el ejemplar Aprovechelo junior Haga de cuenta Que es su suegra Y la quiere horcar Apriéntenlo Vámonos Allá saludamos Viene la monta Y allá sale El ejemplar sale Sale el reparoso vergo Miren lo es Oye Es un millón Que es un millón Que es un millón Hoy le sigue el millón Oye que si El gran paro El minetero El chamaco metiendo cadera Ahí nos vemos Ahí nos vemos Échenle la calzo Muy desiguinosa para ustedes Vamos a ver La bajada del hombre Le regalan el aplauso Así jugamos La número dos Aprovechen la oferta Porque no son muchas El chamaco Ahí está la banda Banda Fierro Acero En acción Poniendo de solecito Con sabor a jaripeo Listo el hombre de camarra Listo el hombre de la fuerza Y ahí están los huevos Échenle la puerta Dos Tres Se va Se va El matemario El dos Rapidísimo Lo perdió Se va El chavito Viene 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 Hola Chiché Santa Las palomas Chiché Oye Claro Chavo ¡Fuerza, Caporales! ¡Hoy está la salida, Androncito! ¡Ya lo picó adelante! ¡Sigue levantando cuadriles! ¡Se va y se va y se va! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Se fue a volar! ¡Corra por su vida! ¡Échale! ¡Échale el azul! ¡Visita quebrantadero! ¡A la gente de los ochiapas! ¡Vámonos! ¡Pompa el lechugo! ¡Cómo la ve! ¡Se ve espectacular! ¡Vamos adelante! ¡Ya le está casando! ¡Ahí está el hombre! ¡Ve buscándole! ¡Ve buscándole el ruido del chicharón! ¡Con este tremendo asentado! ¡Y bueno, señoras, y se... ¡Fuerza! ¡Fuerza, Caporales! ¡Y hoy empieza! ¡La banda se quedó! ¡Y no más! ¡Le lucha! ¡Le batalla! ¡Y se fue el hombre! ¡Se quedó la banda en la espera! ¡Ah, ya está! ¡No estamos listos! ¡Cómo lo quieren los vaqueros de Laguna Seca! ¡A la viga, Chuy! ¡Ahí se viene ya la banda! ¡Se llama Pato de Santos Papás! ¡Comba el lechuga! ¡Y el Pato que no se viene de puerta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡El chino de la muerte! ¡Con la madre! ¡La vuelta, bendita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay, es un hombre en peligro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo está haciendo pelazos, por Dios! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Qué jinete, muchachos! ¡Bendito sea Dios que salió bien y por su propio pie, Pato! ¡No! Sánchez Espinosa, Rancho Jodiagua ¡Es momento de agradecerle a este jinete por el atrevimiento que tuvo de montarle al toro! ¡Regálenle el aplauso, mis amigos! ¡Ahí está la nueva generación, eh! ¡De ganaderos! ¡Y miren más, compa el lechuga! ¡Qué chulada! ¡Donde había alma, vida y corazón a su boca! ¡Vamos! ¡Ahí era el príncipe! ¡Ahí era el príncipe! ¡Listo! ¡Así, así! ¡En esta sale! ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Ahí está! ¡Adelante, muchachos de la banda! ¡Vámonos! ¡Cuérdate, Morales! ¡Ya salió! ¡Sí, señor! ¡Vaya reparos mantiamos! ¡Aquí está Ligero! ¡Se cayó Ligero! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Echele cuidado! ¡Échele cuidadito, sí señor! ¡Listo el hombre de la barra! ¡Listo el hombre de la puerta! ¡Listo, maquero! ¡Se viene! ¡Se viene la jugada! ¡Y ya está el hombre buscando los reparos! ¡Así que! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Va a estar! ¡En un reparto izquierdo-derecha! ¡Valde para energía! ¡Así monta el de Villanerrero! ¡Echele! ¡La vuelta de reparo! ¡La vuelta de reparo! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Ahí está el chamaco midiendo el compás! ¡Ahí está el chamaco midiendo el compás! Se viene la bestia Salida por el lado izquierdo Agradecerle a mi comadre Chelito, que Dios me la bendiga Mi compadre Nos vemos pronto A toda la gente del Grupo Unido Vámonos, ahí está Listo el muchacho Lista la bestia, cuesta la música Estamos Estamos en el lugar número 8 Aquí se viene la luta Se va, se va Sí señor ¡Aquí el dorazo! ¡Qué poro mis amigos! Sigue el baile, no se vayan Porque sigue el baile Vámonos Adelante chivarreados Una vez que se oiga Márquenle, márquenle, márquenle ¡Nos damos! ¡Fuerta! ¡Y te va a ver! ¡Mi señor Diamante Negro! ¡Sigue, sigue la jugada! ¡Se va y se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue el rayo de la sierra! ¡Se fue! ¡Mi señor! Tú me pides, cabrón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero Por el soporte Y lo voy a pescar Ahí tengo mi mirada Vamos cerquita del palmar Cuando voy a cerrar Vamos a irme a pescar Y le damos la bienvenida a todos los queleten ¡Se estaba plodizando! ¡Es un pedido! ¡Mi señor! ¡Se sabe! ¡Si le damos! ¡Si le damos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vual! ¡Vual! ¡Gracias!